A partir de este primero de julio, emprendedores del SENA, víctimas del conflicto armado, podrán comercializar todos sus productos en el territorio nacional, gracias a la feria comercial Sembradores de Paz. En el siguiente informe, todos los detalles. En los 32 departamentos del país llega Sembradores de Paz, una feria comercial que abrirá sus puertas este primero de julio, con la participación de 300 unidades productivas desarrolladas por la población víctima del conflicto armado. La feria tendrá una sede presencial en cada ciudad, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y contará con eventos académicos y culturales. Este evento es una feria comercial que se realizará en simultánea en 32 ciudades, y en donde participarán 300 emprendedores que han sido víctimas de la violencia y que han accedido a servicios de emprendimiento en SENA. En la jornada simultánea participarán emprendedores de diferentes sectores económicos que ofertarán productos de gastronomía, confección, bisutería, artesanías, artículos para el hogar y pinturas. Las personas que estén interesadas en acceder pueden consultar los lugares en donde se está desarrollando a través de nuestra página oficial, ap.sena.edu.com. Invitamos a todas las personas a participar. Los sembradores de paz que participan en la feria son emprendedores que accedieron a servicios del SENA en materia de orientación, empleo, formación y asesoría en emprendimiento, con el fin de acceder al Fondo Emprender, al fortalecimiento empresarial y otras fuentes de financiación. Durante el gobierno del presidente Duque y gracias a los servicios del SENA, se han creado 4.570 unidades productivas de población víctima de la violencia. ¡Gracias!